Y así es como se ve normalmente un bizcocho tradicional de cayambe. ¿Sí o qué? ¡Es súper rico! ¿Qué fue, champs? Ya. Otra vez nos acompaña Raimito. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Raimito está contigo? Pues sí, champs. Nos vamos de viaje, nos vamos de trip, nos vamos a tu fly. Bueno, no, en realidad no, nos vamos en bus. Raimito nos acompaña porque esta vez nos vamos a Cayambe. Y Damián, ¿por qué Cayambe? Pues en Instagram alguien me recomendó que vaya a Cayambe, así que síganme en Instagram. Y pues decidimos venir. 1.95 cuesta el pasaje a Cayambe y pues estamos esperando el próximo para ir. ¡Cayambe, Cayambe, Cayambe, Cayambe! Llegamos, champs. Cayambe, tierra de los bizcochos, las rosas, el queso, el nevado. Es más, ¿qué no tiene Cayambe? Ustedes nombren, nombren y Cayambe lo tiene, carajo. Primeras impresiones de Cayambe, un parquesazo. Que obviamente lo vamos a ver, lo vamos a visitar. Y después... Raimito, me das calor. Y después nos vamos al lago San Pablo porque está a una media hora de acá. Y el viaje desde la ciudad de Quito hasta aquí, relativamente no fue nada. Si vas en carro, te haces, ¿qué? 45 minutos, 40, dependiendo de la velocidad. Y en bus, como obviamente va un poco más lento, algunos no, te demoras entre una hora. Entonces, una hora de viaje para disfrutar tremendos bizcochos, no te demoras, es nada. Es más, desde mi casa hasta el centro de Quito me hago casi dos horas. Bueno, no tanto, una hora y media más o menos. Y para las personas que creían que Cayambe es solo bizcochos, pues no. No, amigo mío, no solamente es bizcocho. Si alguna vez te dieron una rosa, tanto en el extranjero como en cualquier ciudad del Ecuador, pues seguramente ha de haber sido de aquí, de esta tierra, de esta Pachamama. Me emociono, me emociono. Porque Cayambe y también Tabacundo es un sector donde exportamos rosas. Y somos uno de los principales exportadores de rosas. ¿Cómo te quedó el ojo? Interesante, ¿no? Así que, Raymito, vamos al lago San Pablo. Una pausa como para meterte del suspenso, ¿no? En fin, ya pasamos por Cayambe y a una media hora aproximadamente se encuentra el lago San Pablo, que es algo también muy bonito. Entonces, aprovechamos ya, matamos dos pájaros de un tiro. Lago San Pablo, distancia 3.8 por 2.4 kilómetros. ¡Wow! Profundidad 35 a 40 metros. Temperatura 10 a 14. No está tan frío. Como les dije, esta es la tierra de los bizcochos. Y el que no se pega un bizcocho aquí es porque no ha venido a Cayambe. Y así por decirles un número aproximado, pues... Chuta, existirán unos 90 locales que venden bizcochos. No sé. Ahorita les doy un número así al azar. Pero por lo que he contado y por lo que he leído, pues... De ese número me parece un buen promedio. En tan solo una cuadra, uno solamente puede encontrar... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. En una cuadra solamente seis locales de bizcochos. Ya ustedes sacarán sus propias conclusiones. Y hay uno que leí que era tradicional, que era cerca del cementerio. Pero por ahora, como estamos cerca en esta calle principal, pues vamos a elegir solamente uno. Entonces, para que haya tan solo en una cuadra seis locales de bizcochos, tú dirás, ¿es la tierra del bizcocho o no? ¿Sí o qué? Buenas tardes. Buenas tardes. Sirva su bizcochito. Eh, desde la entrada ya... Ya te atraen con el bizcocho. No, pero eso es Juan Velázquez. Los bizcochos nacen, como les digo, es parte de la economía del trabajo de aquí de Cayam. Estaron a salir a vender el bizcocho en el Parque Central, en Canazas. Luego de eso, comenzó a regarse en las cafeterías y ahora hay horrendos locales. De sabor, calidad y cantidad en cualquier... Tan solo en una cuadra, yo conté como seis. Sí, hay muchísimos, muchísimos lugares. Uno trata de buscar en Quito, pero el sabor incluso es hasta diferente. Es que es muy diferente. Como les digo, el bizcocho, venir a comer aquí en Cayam es lo provechoso, lo rico. Porque es pura imitación, es nada más. Claro, o sea, en Quito sí hay bizcochos, pero no saben lo mismo. En el caso que ustedes quieran comer un buen bizcocho, que hay hambre. Aquí, paradero fijo, te compras tu bizcocho, tu manjar, tu queso. Y luego, para la casa a disfrutar. O sea, no, te vienes y te quedas aquí disfrutando con la gente. Que eso sería lo más conveniente. A mí me gustan las dos, comer y llevar bizcocho. Y creo que de todas las provincias viven aquí. Disculpa, ¿tú de dónde eres? De Manaví. De Manaví. Manaví comiendo bizcocho. De Cayam de Saez. Y algo también para que sepan es que hay bolsitas de uno, de dos y de tres dólares. Por lo general, si compras cinco fondos de un dólar, te llevas la sexta. Ofertón. Me siento como en la fábrica de Willy Wonka, pero de los bizcochos. Full bizcocho. Por fin, ahora sí, tenemos que pegarnos el desayunito con bizcochos. Aunque pegarse el bizcocho a toda hora. No hay hora para disfrutar un buen bizcocho. Y así es como se ve normalmente un bizcocho tradicional de Cayambe. Está guapo. Esta es una de las cosas que más, más, más me gusta del Ecuador. El bizcocho y el queso de hoja generalmente son lo tradicional. Pero obviamente mucha gente ya le pone manjar. Le añade al desayuno también huevos, jugo. Eso ya depende de cada uno. Esta es tu opción. Así, a comer. Sinceramente no sé cómo describirles el sabor porque es increíble. Es que no sé. El bizcocho está muy calientito. Eso le da un plus adicional. Y también es bien, bien crujiente. Vamos a describirles el sabor. Sinceramente tienen que venir a comer bizcochos aquí en Cayambe para probar. Porque no son las personas que no han probado, obviamente. Pues esa exclusividad es chévere. Porque si uno no es que la encuentre en todo lado. Porque si no sería, sería calzón. Y pues vale la pena. Y otra cosa fundamental. El acompañante. Muchas personas lo toman con chocolate, con yogur, con jugo. Pero cafecito pasado es la ley. Quizás ustedes quieran remojar el bizcocho en chocolate. Pero yo no. Yo lo hago en café. Y el queso de hoja creo que es otra cosa que también nació aquí en Cayambe. No estoy seguro. También lo hice en la tacunga. Pero creo que originalmente es de aquí. No sé. Ustedes pueden decir en los comentarios para también aprender todo. Este es queso de hoja porque si pueden ver. Sí o qué. Súper rico. Tiene la hojita. Eh, me dieron otro quesito. Porque saben que nosotros somos buenos chefs. Y una cosa muy importante. Originalmente el bizcocho lo hacían en horno de leña. Para ser competitivos y a muchos locales para ser más rápido, para entregar el pedido más rápido lo hicieron de esa manera. ¿Qué mejor manera para terminar el video que este? Comiendo parquesos. Biscocho. Comer el bizcocho me pone feliz. Remito nos acompaña en los viajes. Ya fue a Mato. Ya estuvo aquí en Cayambe. ¿Cuál será el próximo destino? No sabemos. No sabemos. Solo depende de ustedes. Y de una empresa que pueda auspiciar un video. Y que me lleve a otra ciudad. Y diga, ve, champ. Vamos. Qué bueno, mis champs. Con esto pudimos concluir el video. Estoy ya una vez en la panza. Una vez llenos. Una vez alegres. Contentos. Si te ha gustado este video, dale like. Si quieres que visitemos otra ciudad, dale like. Si quieres que Raimito visite otra ciudad, dale like. Suscríbete. Suscríbete si amas los bizcochos. Y suscríbete si quieres ser un champ. Así que, sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Qué chévere, qué bonito. Qué calentito. Me regalaron bizcochitos. Gracias. ¡Eh, mis perfiles! Símbolo de agradecimiento, chas. Vengan acá. ¡Eh, mis perfiles!